¡Está bien! ¡Repasemos la operación! Los canales subterráneos que utiliza Zora Magdaros alcanzan las profundidades. Cuando salga a la superficie tendremos solo una oportunidad. Si no lo conseguimos, ya nunca lo podremos atrapar. Por eso hoy sacamos la artillería pesada. Eso es el Matadragones. Lo usaremos para repeler a Zora y desviarlo hasta mar abierto. Vendrá por nosotros con todas sus fuerzas. Vuestra misión es agotarlo y mantenerlo a raya. No cedáis. ¿Está claro? ¡Claro! Una cosa más. Puede que Nergigante aparezca e intente fastidiarlo todo. Si interfiriera, encargaos de detenerlo. Toda la operación depende de que lo consigáis. Podemos hacerlo. Haz de vigía. Avísanos si ves algún problema. ¡Ya viene! ¡Moveos! ¡Mierda! ¡Usad todo a vuestro alcance! ¡Mierda! ¡Luchad con ferocidad y astucia! ¡Cazadores! Tenemos que debilitar a Zora Magdaros lo bastante para ahuyentarlo. ¡Dadle fuerte cuando lo tengáis! ¡Destruye los núcleos de magma para derrotarlo! ¡O deja caer estalactitas sobre él! ¡Hemos preparado las estalactitas con pólvora! ¡Usa la slinga para hacerlas estallar! ¡Tú puedes! ¡Ve con mucho cuidado! ¡Bien! ¡Estamos sobre el caparazón de Zora! ¡Destruye los núcleos de magma para debilitar a Zora Magdaros! El éxito de toda la operación depende de cuánto consigamos debilitar a nuestro objetivo. ¡Núcleo de magma localizado! ¡Destruye los núcleos 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 de magma localizado! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien hecho! Busca el siguiente núcleo de magma. Le está pasando algo al caparacón. La corriente de lava está cambiando. La corriente de lava está cambiando. ¿Qué son esos temblores? Creo que Zora Magdaros está cargándose de poder. ¡Sigue dándole hasta que ceda! ¡No permitas que Zora libere su energía! ¡Ten cuidado! ¡Oye, compi! ¡Muy bien! ¡Es el momento de reducirlo! ¡Cazadores, mantened la posición! ¡Están listos los ciñebalistas! ¡Todo listo, viejo! ¡Muy bien! ¡Diñebalistas, listos! ¡Ahora! ¡Disparad! ¡Opetido reducido! ¡Dora Magdaros ya no se muere! ¡¿Qué?! ¡Esperad! ¿Estás preparado? ¡Nergigante al ataque! ¡Está claro! ¡Cazadores! ¡Listos para interceptarlo! ¡Nergigante! ¡Sobre el caparazón! ¡Ve! ¡Utiliza lo que puedas! ¡Arregulado! ¡Sobre el caparazón! ¡Barazón! ¡Beie éénЪ!! ¡Paraazón! ¡Muy bien! Zora se ha soltado No pasa nada Cazadores, a lo vuestro Tenéis que ahuyentar al Nergigante Zora Magdaros cambia de postura Intenta levantarse ¡Listos para la sacudida! ¡Que no se os eche de encima! ¿Estás bien? Zora Magdaros empieza a levantarse ¡Cazadores, resistid! Ahuyentar al Nergigante depende solo de vosotros ¡Ve! 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 El Nergigante se ha retirado ¡Bien! Un problema menos del que preocuparnos. Seguid con la operación. ¡Dora Magdaros está volviendo a ponerse en pie! ¡Va a seguir avanzando! ¡Ten cuidado! ¡Muy bien! ¡Hay que interceptarlo en la barrera! ¡Cazadores! ¡Destruid los núcleos de magma! ¡Debemos seguir debilitando al objetivo! ¡Segundo núcleo de magma destruido! ¡Gracias por ver el video! ¡Atención equipo de campo! ¡Llega el enfrentamiento final! ¡Cazadores! ¡Tenéis que debilitar a Zora Magdaros todo lo que podáis! ¡Y cueste lo que cueste! ¡Este es el último bastión! ¡No habrá más oportunidades! ¡Si Zora Magdaros rompe la barrera, ¡todo está perdido! ¡Sin piedad! ¡No habrá más oportunidades! 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 ¡No habrá más ¡Gracias! 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 ¡Esfuérzate al máximo! ¡Gracias! ¡Tenemos una emergencia! ¡Gracias! 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 ¡Aún hay que debilitar mucho a Zora Magdaros! ¡Zora Magdaros está cargando energía! ¡Oh, no! ¡Zora Magdaros está cargando energía! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Dime que hay alguna forma de detener ese ataque! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!